Remotos bandoneones Preguntan y preguntan, preguntan por qué lloro Preguntan por qué canto, por qué no la maldigo Por qué la quise tanto, tanto Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días fue una livia luz Que bendigo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangra en mis labios Desesperadamente Las sombras implacables jugando con mi angustia Me acosan y preguntan, preguntan por qué en vano la espero todavía ¿Por qué vivo soñando que alguna vez fue mía? Ay, mía Yo solo sé que fue el remanso de mi vida gris Que en el calvario de mis días fue una tibia luz Que bendigo esta negra cruz Que está aquí y está ausente Y sangra en mis labios Desesperadamente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias.